...estoy ahora en Chiclayo, a unos 700 kilómetros al norte de Lima... ...hasta aquí se vino Paloma siguiendo su vocación, la arqueología... ...lleva más de 20 años en Perú... ...y se quedó porque además de mucho oro... ...también encontró aquí a su marido... ...hola Paloma, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Española de qué parte? De Madrid. ¿Madrileña? De Madrid, de Chamberí. ¿Esto que veo aquí qué es? Este es el Museo Nacional de Sicán, que lo inauguramos en el 2001... ...y es el resultado de un proyecto de 30 años de investigación... ...en el cual yo estoy metida desde los años 80. Hicimos con todo lo que hay de excavaciones, hizo este museo. O sea, es uno de los pocos museos que está dedicado a una sola cultura... ...que es la cultura de Sicán, y todo lo que se sirve es de excavación... ...no es nada de saqueo o de huaquería, como dicen aquí, no de los huaqueros. A la gente le gusta, se van todos muy contentos. Lo que se explica aquí, esa es la entrada, es sobre todo los fenómenos del niño... ...cómo ha afectado a las culturas prehispánicas el fenómeno del niño... ...que las ha destruido totalmente. O sea, que todas las piezas que hay en el museo y el oro que tenéis aquí... ...lo encontráis en un bosque cercano, que es este, ¿no? Sí, esto es un bosque seco, que es el más importante que hay en América... ...es excavado tumbas bien importantes ahí, ¿no? ¿Y tú por qué te fuiste de Madrid? Yo me fui... ...me di una beca a Fulbright, y me fui al Museo Distrito Natural de Nueva York... ...a hacer mi tesis doctoral. Entonces el señor que yo trabajaba con él era el número uno del mundo... ...era un gran especialista en piezas de oro, de esta cultura, la cultura Sicán. Y había mucho oro, que venía de aquí, de esta zona de Batangrande... ...pero nadie había hecho un estudio. O sea, ¿tú viniste en busca del oro? Entonces yo vine en busca del oro. Exactamente. Española en busca del oro. Esta es en el año 95, excavamos esta otra tumba. ¿Son así de grandes? Sí, es una reproducción, sí, tal cual. Y aquí hay enterradas 24 mujeres, y tienen esas manos alargadas... ...que normalmente son de oro, con este vaso, y este vaso lo llevan en la mano... ...y es un vaso importantísimo porque es como se están brindando a los dioses. Esta es la sala donde están todas las piezas de oro... ...porque tienen que estar en un sitio un poquito con más resguardo. Aquí está el famoso oro. Aquí está el famoso oro, que no se llevaron los españoles. Uy, ahí habría polémica, ¿eh? Hay mucha polémica en eso, sí. Esto es un estandarte que se ve aquí, esto es un estandarte. Estos son discos que se ponen como... Y todo esto lo habéis encontrado aquí cerca, en el bosque. Sí, en el bosque. Entonces aquí lo que tenemos en esta sala, que la hemos hecho un poquito como más cerrada... ¿Más maldía? Ese es el gran tocado. Es lo más famoso porque fue la primera vez que salió la máscara, esta máscara en su sitio. Con el cinabrio, que es esa pintura roja. Los ojos, que son de ámbar, y dos esmeraldas. Pero lo interesante ha sido trabajar, tener en tus manos las piezas, limpiarlas. Las plumas, tú lo ves tan fácil, pero cada pluma está en su sitio, tiene el corte exacto en su sitio. Aquí, por ejemplo, en este laboratorio, esto es un entierro, es un niño. Esta es la máscara, esto llevaba una corona y debajo está el cuerpo. Y luego de ahí, poco a poco, con una precisión así de cirujano, hay que ir sacando la máscara, quitándola del barro y para que luego se vea. Aquí se entra, Paloma. Sí, aquí ya estamos entrando al bosque Pómar. Estos son los potreros. Este bosque es un bosque sagrado y por eso todas las pirámides están aquí. Aquí vamos a ver si se nos cruza, hay tigrillos, hay boas, hay todo tipo de pájaros. Es un bosque natural que está protegido. Ahí es donde hemos excavado. Son miles y miles de adobes que hacen la pirámide, pero de lejos parece como un montículo sin importancia. ¡Hombre, Carlos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, te voy a presentar. Él es el doctor Carlos Celera, que es el director del Museo Nacional de SICAR. Encantado, mucho gusto. Es un lugar muy especial este, ¿no? Sí, sí. Fue el centro más importante del poder político, religioso de una civilización llamada Sikán Olamvayique. Huaca significa, es una pirámide y se le dicen estos centros ceremoniales sagrados. Entonces, se llama huaca. Entonces, todo lo que está relacionado con la huaca, por ejemplo, si alguien saquea, le llaman huaquero. Y la cerámica que sale de las tumbas se llaman huacos. A simple vista parece una montaña, ¿no? Así es, parece una montaña, como dicen aquí, un cerro. Todo lo que es así se llaman cerro. ¿Y se puede subir arriba? Sí, vamos a subir, vamos a subir. Aquí pasa un poco tu día a día, ¿no? Aquí es tu trabajo. Aquí este es el trabajo. Aquí es día a día con este sol. Y maravilloso porque estás con el ruido de los pájaros, pero cuando estás metido en el hueco a 15 metros de profundidad, ni pájaros ni nada. ¿Es esto un poco lo que te ha atrapado de Perú? Digamos que sí. Y como decía, mi cerro y encontré mi huaco también. ¿Tu huaco? Porque tú estás casada con un peruano. Así es, así es. Bueno, lo que queremos es que desde aquí tengáis una idea panorámica del bosque y los monumentos. Y los monumentos, que son así, que son pirámides que se van viendo en diferentes sitios, ¿no? El cerro aquel, el de Tamborreal que comentamos, el cerro del fondo que está aislado, cuando Francisco Pizarro cruzó desde Piura hasta Cajamarca, en la etapa de colonización inicial de acá, se quedó ahí tres días en ese cerro, sin saber lo que había por acá. Es impresionante cuando abrimos una tumba y se ven las piezas y ves las piezas de oro. Bueno, a veces hemos tenido que traer hasta notario. ¿Y qué tal el trabajo de Paloma? Muy bien, por supuesto. Nos conocemos, vean. Ya, algunas décadas. Cuando llegó aquí, muy entusiasmada por los estudios del oro del Perú Antiguo. Y obviamente este era el lugar indicado. Y bueno, vino por un año y hasta varios años. Entonces, bueno, pues me enamoré, me casé. Fue hasta Majadahonda. El pobre hombre y mis hermanos le hicieron correr los toros de Majadahonda. Y dijo, estos españoles son unos salvajes corriendo delante de un toro. Casi se muere. ¿Te gustaría llevar a España todo esto que tú has descubierto aquí? Sí, me gustaría llevar la cultura sicán y que se expusiera en el Museo América. Yo creo que es el sitio ideal. En Madrid. En Madrid. Esto sería como la plaza. Esto es como un cerramiento que se cierra. Y esto sería la plaza en donde se harían todas las ceremonias al ancestro. ¿Quién te lo iba a decir a ti, no, Paloma? ¿Quién me lo iba a decir? Si ibas a acabar aquí. ¿Quién me lo iba a decir? Y todo esto de aquí sería una gran plaza. Tú imagínate, limpia todo esto. Una gran plaza que comunica esta pirámide con las cuatro pirámides, con esas cinco pirámides. Bueno, esto es Chiclayo, ¿no? Es centro. Estamos en el mercado central de Chiclayo y vamos a ir a un sitio que te va a encantar, de lo más exótico. Es donde están todas las... donde se compran todas las especies y todas las hierbas en la brujería. ¿Tú en este mercado has comprado? ¿Te mueves bien por aquí? Aquí comprábamos siempre el proyecto, nos veníamos aquí con siete personas y comprábamos para la semana. Entonces aquí tienes que conocer y es gente que conoce mucho, ¿eh? O sea, de verdad que es... y te curan, ¿eh? Te curan todo. Oye, es impresionante, ¿no? Hay de todo. Mira, aquí tienes... estos son los guairuros, guairuros que se dan en la selva y que la gente los lee también. Estos cristales, esos nunca los había visto. Estos cristales, y son unos cristales que son para energía, fuerza de la persona cuando estamos, digamos, un poco débil de energía. ¿Tienes guacos originales? A ver, vamos por aquí. Ah, y te lo enseño. Muy bien. Bueno, aquí tenemos guacos. Sí. Originales. A ver, cuente para qué, para qué, yo no quiero ni tocar la serpiente, no sé, que te cobre vida. Porque aquí uno no sabe, tocas algo y... ¡brrón! Estas cosas son naturales. O sea, esto solo es para hacer el bien, no existen para hacer el mal. Para hacer el mal, sí, pero otras personas usan eso. Usted no. Yo no, yo, yo soy curandero. ¿Eso para qué sirve? Eso es un penis. No, sí, eso ya lo veo. ¿Pero qué se hace con eso? Escúchame, personas que no tienen energía, digamos, de tener uso sexual, entonces con esto se levanta. Levantamos nosotros. Hay todavía más, más eróticos. ¿Más? El pipí del hombre, del peruano, no es tan grande, sino grueso, macizo. Tapa botija, le dicen. ¿Cómo? Tapa botija. Nos tenemos que ir, vamos a dar una vuelta y queremos enseñarles un poquito de esto. Hasta luego. Oye, qué bien se porta, ¿no? Está feliz. No se mueve. Feliz, feliz, feliz. Hasta luego. Hasta luego. Esta es tu casa. Aquí, llegamos, sí. ¿Qué barrio es esto de Lima? Esto es San Isidro. ¿Es un décimo segundo piso? Décimo segundo. Entramos. ¿Ah, se accede directamente a tu casa? Aquí, directamente, llegamos. Bueno. Ya estamos. Ya estamos. Bonita casa, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hola. Tú eres Jorge. Ah, sí. ¿Qué tal? Yo soy Luis. Encantado. ¿Qué tal? Es que tienes una mujer aventurera. Aventurera, ¿eh? Bueno, tú de verdad. Junsen, mujer. Tenéis una casa espectacular. Y aquí es una pena que no se ve, porque se ve el golf desde aquí. Pero aquí se ve... Esta es la caracita. Sí. Esos son bonsais, es un jardín de bonsais. Esto tiene 22 años de casado, ¿sabes? Sí, sí. Ahí se fue el primero. ¿Y quién los cuida? Bueno, nosotros, moralmente, vienen... ¿Tú tocas? Yo soy percusionista, hermano. Ta-ta-ta-ta. ¡Qué bueno! ¿Y qué iremos por Madrid? ¿Que nos veremos en Madrid? Bueno, muchas gracias por todo, chicos. Hasta luego. Chao, chao. ¡Gracias!